...al Sonic XT ...al Sonic XT ¡Andan Zoggy! ¡Estoy coming! ¡Yo voy para allá, Sonic! Vamos a seguir acá, vamos a hacer la historia de... ...Big, Big the Cat Ok, estamos en las ruinas 8... ...ah, no... ¡Eso! Espero que ya... ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Pues ahorita... ...Notras son que se ven muy temprano con las... ...porque tenemos el detalle de... ...el Lobo no puede hacer esto más tarde... ...y aquí no lo vamos a hacer... ...ya se puede llegar... ...y se le murió... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? 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 ¿Vale aquí? ¿No? ¡Ay, mi corona! ¡Bienvenidos a Twinkle Park! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bienvenidos a Twinkle Park Prácticamente es una campaña completa para 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 Twinkle Park Prácticamente es una campaña grande para Twinkle Park Prácticamente es una campaña completa para Twinkle Park Prácticamente es una campaña completa para Twinkle Park ¡Suscríbete! 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 Ah, ok. Se te ha pasado un poco que caigo. Entiendo. ¡Ay! ¡Me muero! ¡Ah! ¡Ok! ¡Bien! ¿Ya? Podrías haber metido BUSH a lo menos. Estás poniendo la venta. ¿Ya? 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 tengo que tener cuidado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 cuenta o sea fue hackeo fue normal bien aunque aunque digamos que que este nivel no es de lo más entretenido el mundo ando algo cansado por por twitter bienvenido cómo estás este este pero bien de hecho me está haciendo esto temprano porque no va a poder hacer la noche voy a buscar a mi prometida al aeropuerto de villarmosa entonces tengo que salir en la tarde entonces por ende durante hasta en la madrugada voy a llegar y pues no voy a poder hacer esa madrugada pues decidí hacer ahorita eres mexicano yo quiero ese país porque quiero comer tacos y una paleta payaso la paleta me hace rica de hecho tengo pequeñas aquí en la casa este if you move the left tick when brocky bites the lure you will snack him oh thank you thank you thank you so if i do this este porque yo soy de chile y soy más pobre este como decía en este caso lo que y depende que tacos wey o sea just keep moving it ok thank you este depende que tacos porque por ejemplo aquí hay este pues lo que son tacos de guiso que son froggy please me voy a ir a este país porque tenemos sopa y pilla que 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 sopa y pilla disculpa mi ignorancia agárrala froggy muérdeme la carnada como la haces todas las noches esa lenguoda que me la pasas por todos lados y que la metes hasta el fondo por favor te lo ruego mi cuerpo pide tu a tu tu saliva de rana estas que las calentas en aceite y te las come son muy ricas ah suena rico suena muy rico voy justo la chamba muy buena suerte muy buena suerte like besazo este este vamos a seguir intentando tengo que pescar a mi rana si quieres busca algo que es una sopa y sopa y pilla déjame tratar de pescar esta puta rana ya despues de tener la rana joder osea llamo un chingo de peces osea ya no puedo decir que soy malo ya en esto porque osea básicamente ya liberé esta infestación de peces en el parque temático ok donde esta mi bendita rana aquí pero mi si no vienes te voy a no te voy a dejar chuparme mi pito de gato ya no no que horrible concepto ya no pondré ya no pondré moscas alrededor para que de ahí las jalen pero aquí rana no mi amor nunca la vas a atrapar y que hiciste en tu stream de de cinco horas puta rana puta rana este a ver ah si como estoy diciendo existen diferentes tipos de tacos osea existe lo que son tacos de canastas que son de guisos muy sencillos ahhh por ejemplo son como de frijol de chicharrón la vas a tirar pero no pero no no tengo fe en ti jajaja ten fe ten fe ten fe ten fe la fe mueve montañas no se puede ya lo intenté no pescado no no joder gracias rana rana ven para acá rana 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 está en tu puto cico wey estoy a nada de cerrar este y irme con la de hacer la de omega y ya osea está en lo que se tez Rana Rana Ok A mi me parece bien Este Eh Ok Yo antes tenía un canal que es Tiene el mismo nombre en Youtube De hecho ahí se resumen todos los streams Este Que se llama Axel Puy Vlogs Antes yo hacía pues video vlogs A la vieja escuela Este Pero pues hubo un tiempo en el que Me estaba dedicando demasiado a trabajar O sea básicamente Eh Me volví muy ofrecido con el trabajo Y había varios juegos que quería probar Que ya tenía comprados Pero que no tenía ni la oportunidad de jugarlos Ni hacerlo Aparte quería volver a hacer Hacer videojuegos O sea tenía tiempo libre Pero era como que en ese tiempo libre No sabía administrar mi tiempo Entonces decidí Ah pues mira Vi la plataforma y dije Pues puedo ser amigos de videojuegos Así combino dos cosas que me gustan Una hacer videos Rana Una hacer videos Y la segunda pues El jugar videojuegos Y pues a mi me sirve mucho Para administrar mis tiempos Para jugar Y que puedo jugar diferentes juegos Este Entonces Pues realmente Eh Dije Bueno pues voy a probar Y tenía el El Ocarina of Time Ya pues fue con el que empecé De ahí pues empecé a hacer Varias cuestiones Y pues agarré Y me ponía a hacer Hice Este Hermana me lo recomendó Hasta que alguien me lo borró Y mi hermana me volvió a crear La cuenta que le perdí todo No O sea Pero tu hermana si streams No Me deshidare con los putos monos Ok Último intento Si no esto lo voy a hacer Fuera de cámara Y me voy a ir a la A las de Omega No No haces Solo me lo recomendó Por verlo en stream de Rubio Ah ok 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 Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo O sea Pasa No le podría importar Más verga No la sueltes Agarra Agarra A mi hermana le gustan los BTS Que no tiene Normalmente BTS va O sea Más o menos Calculas la La Ok Esta es la buena ¿Dónde está La bendita Rana 16 años Tiene sentido No quiero Solamente quiero la rana Ya no me interesan peces Ahí está Rana Ok Ok O sea Me puedo morir Por Me desató Me desató La rana me cae mal A todos Ya Ya Puta rana Puta rana De hecho El título del video probablemente sea Muerta a todas las ranas Es Una ambientaliza Que no Que no entiendo yo el chiste Es como de que Ve a este cabrón Hijo de su puta madre Que está Deseando la muerte A todas las ranas Que son parte esencial Del ecosistema natural O sea Los mosquitos Que son la causa mayor De muerte Ah no Espera Tiene que ser como vos De De viendo yo De verdad Yo verdad En la demás gente Creo que sí No solemos tener Muchas visualizaciones Pero pues Los puntos de Pasarla bien Y echar desmadres Sinceramente No me importa Si me ve una O dos O diez O mil personas Mientras que las personas Que estén viendo Le estén pasando bien O que yo Le esté pasando bien Este O sea Tengo que ser como Con vos más de De comentador La rana Deadpool Debo decir Que si me dio Como un mini O sea Mini Como que Que pedo Que pedo Que pedo Ahorita que lo dijiste Ya no quiero Pecar más Peces Estoy detrás Estoy yo No No hay ningún Sonic ahí Rana No Ya 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 no quiero Ya Ya no quiero Ya me rindo Me rindo Me rindo Me rindo Me rindo Me rindo Buscaré la forma De pasarme La historia De Vick Aparte Eso está Insufrible O sea Si tuviera Creo que Safe State Sería un poquito Menos insufrible Porque pues Podría ir guardando En los momentos Donde sepa Que tengo más posibilidades De agarrarlo Listo Vámonos a casa Si Si Vámonos A la pantalla Principal Veamos Si la historia De Omega Es Menos Insufrible Porque Dios Excelente Todos los sistemas Funcionan correctamente ¿Ah ese es Metal Sonic? Mírame Yo soy tu creador El Doctor Robotnik El segundo Del modelo E 100 Mi cama Es fija O sea E 102 Nombre clave Gama Según yo era Omega ¿No? Gama Eso es Ahora solo me lo vencerás A mi Ok Entiendo Puedo Dejar de hacerlo Ok Me puedo Me puedo Te sentar Pelotudo Risa De bruja De bruja Risa De bruja De bruja Amo Puedo Travesar Paredes Tengo Una Intangibilidad Menor Son Son cortinas Pero ese robot Idiota Sabía que no debía Ponerle el cerebro De una licuadora ¿Qué? Sonic ¿Estás bien? O sea Ah Ahí está El campo de tiro Se va por esta puerta Tu hermano mayor E101 Beta Está practicando Entra Gama Tu hermano Están avanzados Como Beta Pero lo hagas bien Final X Destruye el muñeco acá Es Tails Doll Técnicamente Si lo piensas Si lo haces Morirás Entiendo ¿Por qué ninguno de Sonic? Ok Adiós Ok Eso está cool Creo que me da la historia de Sonic Más bacán La historia de Sonic Ya me la acabé O sea Ese detalle O sea La historia de Sonic Ya terminé O sea Estoy haciendo esto Porque son Eh Misión Parida Ok Misión completa Destruye A Tails Doll Y a Sonic Oh Y a Sonic X Sonic.exe Sonic.exe Yay Veo un Sonic No idiotas Es de metal Otro Sonic Otro Sonic A ver si no lo reconozco Pero sé que el otro es Metal Sonic ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¡Listo! Okay Dale que tal Es 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 No pasa Ah no, si pasó Yay Me aburrí Adiós, nos vemos Ok, vamos de nuevo con Eggman Buen trabajo, gama La verdad, no pensé que fueras tan bueno Vale, gama, esta es tu prueba ¡Hazme una chaqueta! Atención a lo que digo Mira como camino sin caminar Esa es una buena tripulación ¡Adelante, beta! Quiero presentarte a tu hermano mayor E-101 Llámale beta Os voy a enfrentar el uno al otro Y el ganador servirá en mi nave Lo apuesto por beta Pero te debo una oportunidad Ok E-101 Listo ¿Qué onda, Jenshiro? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te trata la vida? Jamás sorprendido, gama Creo que vales más De lo que paredes a simple vista Por lo que te autorizo A formar parte del E-Carrier Ah, cool ¿Querés venir con nosotros, eh? De acuerdo, de acuerdo Te chuparé la pistola eléctrica Bueno, vendrá a mano de la parada Es un permiso especial Ok, vamos a salir con el final egg Mi espalda La historia de Vick es tediosísima La voy a hacer Solo cinco líneas más La voy a hacer por fuera de pantalla Estuve viendo de nuevo Los jefes de De este Del juego de Death Stranding Que me dieron muchas ganas No, no Death Rising Death Rising Y me dieron muchísimas ganas de jugarlo Así que probablemente es una serie Que eventualmente va a ser En la canal Ah, uno, dos, tres Probando Ejem Vosotros Elitele Carrier Os he reunido Somos los Power Rangers Es importante No sé qué hacer Me gustaría Es una rana con cola Única Oh, no La rana es vital Para mis planes No se ordeno Que lo alcancéis De inmediato ¿Entendido? No me importa Lo que tendréis que hacer Trármela Pueden chupar Todos los pitos Que quieran Pueden por si Tienen ese culo mecánico Pero necesito Esa rana con cola Ah, es de zombies Pero Lo que pasa es que De zombies Es que te encuentras Con gente que está Muy, muy loca O sea, gente que se volvió loca Por el Este Por esa razón O sea, por el Ruyendo hacia la playa Ok Muy buenas tardes Hola, ¿estás buscando al Señor rana? Ah, me temo Que no hay nadie Con ese nombre Registraros del hotel Mierda Ok Destruir Destruir A humanidad Oh, cool Entonces tú te enfrentas Contra Ok No me digas Que no me digas Que debo pescarla Au, au Circuito sobrecargados O sea, ¿se volvieron locos Por ser zombies O porque existen zombies Porque existen zombies Ok No entiendo por qué No entiendo por qué Me están atacando Padre He atrapado a la rana No, no ¿Cómo pudiste atraparla tan rápido? Yo estuve casi media hora con ella Intentaste agarrarla con las manos Esta Esta rana Me ha teletransportado Yo pensar Rana mágica Encontrar lugar Accediendo a datos Parece que estoy en Tapachula Datos no encontrados Lugar no conocido No parece Chichen Itza Este es un problema Ok Mira muchos bebés Debo asesinar A bebés Asesinar bebés Cual guardería A veces No Que chingados están haciendo No No te acerques Lo siento Ya veo que no eres uno de ellos No Tú no tienes un enorme pene metálico No 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 Tanto la presencia que cuidan sus niños Son ser amable y bondadoso Que empieza con Y y termina con O No tenía que ser muy vulnerable sin él Y Y Pudo parir a todos esos Su protección les permite continuar cantando en paz Este Y por eso Nadie gustaría que se murieran Hasta yo me sorprendí la primera vez que la vi Ahora mi padre está intentando invadir su lugar sagrado Por favor no dejes que mi padre me viole Por eso que nos ha cerrado su corazón Y ha abierto sus pene Espero que algún día nos sentamos unos a otros Y puede entender que no es no Mi rana es la verdadera Ay chica Ay inútiles 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 No es muy bueno Si habéis encontrado la correcta Te habéis encontrado la rana con la cola de caos Esta misma rana también se ha tragado una esmeralda de caos Ah Ahí está Ahí mismo Estoy orgulloso de ti Gama Sabía que me ibas a ser útil Si Chaqueta por eso Chacarrín útil Quitaras de mi vista No Puto Tu tendrás otra misión Esta es fácil Fóllame Ve a la habitación Y fóllame Uy Si encontrarás una chica con un pájaro Méteme el pájaro Ahora vete Ay lo bueno es que no está tan larga O sea Según lo que estoy viendo La historia no está tan larga Es Esta Es esta La forma de prostituirse No lo sé La vida es un constante castigo sexual Donde esta es la escena de Amy ¿No? Se ve que esa está súper cortita Oh Están controlando el siguiente de él Beta Beta Oh no Esta no es la habitación Correcta Ok ¿Será esta? Ahí está Ahí está Te voy a indicar que esta no va a ser tan larga Qué bueno la verdad Vete de aquí Déjame el pájaro Ni lo pienses Resistir es inútil Dame el pájaro Te he dicho que no ¿Por qué no? No es asunto tuyo Pero en algo pues nunca había como un villano ¿Por qué? Quiero saberlo ¿Por qué lo quieres? Datos no disponibles Mi jefe me está pidiendo Que le meta el pájaro Entiendo que tengo que robar Este pájaro ¿Por qué le haces daño? ¡Abusón! ¿Por qué no nos ayudas en su lugar? ¿No sabes lo triste que me siento? Mataste muchas personas Mereces estar en la cárcel No computable En sesión de masturbación Empezada ¿Por qué no necesitas? No computable Masturbación Me das mucha pena Tengo anotados sentimientos Pero si un líquido blanco Muy espeso Espera un momento pajarito Sí Mastúrbate Sí 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 Des Sofilia Descubierta Terminé ¿Qué es la vida? ¿Qué es la sociedad? ¿Qué es ese sentimiento de vacío Después de un sentimiento total de placer? De hecho es algo muy curioso No entiendo por qué pasa el hecho De que termina así esto ¿Por qué me dejas ir? Este sitio es peligroso Date prisa Pronto llegamos a la base de Mystic Ruins No ¿Tú eres como los otros, verdad? Prense a otros villanos Que buscan odio de Ratchet Pero siento que más No explicamos Ni en la que fuera Como cuarte Ratchet No Lo que quiere Edmund Es reconocimiento O sea Lo que quiere Edmund Es reconocimiento O sea La forma que lo busca Es lo malo O sea Creo que es como De que no aceptan sus trabajos Entonces por ende Quiere hacer un desmadre Y ahora sí Como se cree el más listo Porque pues en parte sí lo es Este Busca tener un control total Sobre todo Uno, dos, tres ¡Probando! Gama Preparte para recibir órdenes Coge el booster En el cuarto de armas Y sube la cubierta A la habitación Está abierta Ok Ajá De hecho El doctor Wiley Y el doctor El doctor Eggman Se parecen mucho El doctor Wiley El doctor Wiley ¡Au! El doctor Wiley ¡Au! El doctor Wiley ¡Au! El doctor Wiley Es más que una obesidad Amado más o menos que Eggman Sí O sea La diferencia principal Es que Eggman Bácticamente Muy rara vez Se atrevió a enfrentarse Contra los humanos O sea Es más que nada Como que los quiere Más que controlarlos O sea Él quiere gobernar A base de que Como es el más listo Quiere tener el control De todo Este Lo que sí es Básicamente Eggman es un ecoterrorista O sea Es lo que tiene Voy planificando Una y otra vez Amores lejanos Lo que hoy no está No sé por dónde Que voy Un punto Una y otra vez pero en este torneo la neta que te que tuvieras no te a ea ea ahora tengo el ritmo y es el tiempo se mantiene el primer botón de salto y durará durante un rato es el primer botón de salto y durará durante un rato ok ok tenía que regresar veo que tienes el jay poster preséntate en la parte posterior de la nave date prisa ah con este me parece que nunca le he tenido como se lo sube a larry de wakim de los reyes de red de reyes de sigma de megaman x no pues o sea es que es un villano que disfrutas odiar o sea es un villano que le agarras cariño porque tiene mucha personalidad es como el joker me acaba con esos intrusos demuestra de lo que eres capaz si señor a sus órdenes ah 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 ¡Gracias! Aquí solo tengo que esquivar ¡Au! ¡Oh oh! ¡Ahí está! ¡Deténgase señor robot! ¿Amy? ¿Amy? ¡Hola señor robot! Sé que no eres malo ¿Pero te acuerdas de mí? Sí, eso fue hace como 5 minutos Ah, recuerdo Ah, sí, la chaqueta Perdí todas las ganas de vivir de nuevo No entiendo ese sentimiento Ah, no lo entiendo Sonic, mira El egg carrier se ha perdido altura ¡Tenemos que separarnos! ¡Cógite a Amy y vete! ¿Y tú qué vas a hacer? ¡Yo voy a mirar! Voy a coger a Eggman Eggman es mío ¡Gracias por volver a salvar Sonic! ¡Salvarte! ¡Solo quiero sexo gay con él! ¿Y cómo estás tú? ¡Mi amigo de mi tal! ¡Esta sitio es peligroso! ¿Que no abandones a Eggman y vienes con nosotros? ¿Por qué me ayudas? ¡Te dije que seríamos amigos! ¡Incluso el pájaro te decía lo mejor! ¡Tienes que abandonar el horrible Eggman! ¡Vámonos! Está algo dormilado Lo bueno es que voy a dormir todo el camino ¡Nos vamos a ver amigo robot! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No el título es muerte a todas las ranas! ¡Es...! A 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 Doctor Robotnik, enemigo, suprema, directriz, borrada E-series, amigos Debo salvar Si toda la historia de Vic la voy a hacer por fuera de cámara, definitivamente Todo el video sobre pajas debería ser algo así Ya sé, pero es que la parte de Vic básicamente fue insufrible Fue media hora de sufrimiento eterno Si eso es por ese camino, ¿no? El tren headed for Station Square will be departing soon Haz lo que te salga, no es No es que sea bonito pescar en un videojuego Depende del juego, hay juegos que es muy relajante, pero... O sea, sinceramente la pesca de este no es la más bonita del mundo Ah, no, sí, pues Creo que puedo llegar hasta... Casi allá No, fuck Ah, pero mira Y tengo que aquí a donde tengo que venir Sí Final Egg ¿No? Ok, pues igual dos por ahí Ok, recuerdo que dijo algo de la... Este de los vientos Ok Háblame Esa cungla nunca se acaba Todos los días se encuentra algo nuevo Como por ejemplo tú Ok Se dice la Blacklist será para mañana ¿Qué cosa de la Blacklist? O sea, es una lista de negros que vas a comprar o... O sea, es una lista de negros que vas a comprar o... Te recuerdo donde está... Ah, un día me van a cerrar el canal Ya sé, ya sé, ya sé. Entonces, Cassius. Smith. Jordan. ¿Quién más? Ese. Ah, The Weeknd. Pues voy a regresar para allá. Porque quiero ver a dónde tengo que ir. Ah, ok. ¿Pero no han visto por spades de carreras? ¿Pero no han visto por spades de carreras? Ok, vamos a ver... Esto. Ok, Mystic Ruins. No sé si estaba bien ahí. Solo... Solo quería confirmar eso. Entonces, voy a seguir lo de la... Esta del viento que me dijeron. Ah, ok, ok, ok. Ya entendí. Ya entendí. Ok, por acá no es. Por acá. No. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. ¿Pero dónde tengo que ir? O sea, algo me dice que tengo que ir a la jungla, pero... O sea, algo me dice que tengo que ir a la jungla, pero... O sea, sí es la del viento, entonces... O sea, sí es la del viento. Ahí está. ¿Y dónde está esa piedra? Ah, ok, 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 ok. Ya ve, o algo así. Ok, ya entiende. Ok, el chico de Macaco no es buena gente. Te quiero mucho, Jenshiro. Ok, ya entiende. Ok, ok. Ok, ya entiende. Ok, ya entiende. recoger... ¿Dónde verga están? Tengo un puto don para perderme. Mata. ¿Entonces la cova está para acá? No. Pero si está más de este lado. Aquí está. Me voy a la puta. Ok. 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 Vámonos. Está más adelante. Ok. 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 Rescatamos a Delta Destrozándolo completamente O sea ¿No es mentira que si lo rescatamos Literalmente destrozándolo? Ah, como que por eso se rompe Ahorita que termine Ahora que termine el stream Cambiando El modo Ok, vámonos Directo para la siguiente cueva O sea, lo que no sé si después de Esta historia, o sea, de que también me termine la de Este, la de Vic Eventualmente, porque la de Vic está Medio insufrible ¿Es por acá? O sea, porque nada me impide irme por aquí Ah, mira Será por acá Easy No veo ni madre No veo ni madre Ok 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 Ok, la historia de Omega es mil veces más divertida que la de Vic En definitiva Adiós Adiós Toma, 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 toma Y toma Dos más Dos más Por matar a los hermanos Omega Toma Adiós 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 Toma Listo Otro hermano salvado La mejor forma de salvarlos Es entregarnos al Dios Jesucristo Es 104 Delta E 103 Misión de rescate cumplida Por rescate me refiero a Asesinato 107 Posición desconocida Ok Están faltando robots más, ¿no? Quizás A bordo de la carrier Ok, eso está fácil O sea, ya este está más fácil Porque sé exactamente A dónde tengo que ir Y se puede llegar Súper rápido Gracias al Gracias aquí a la parte de la selva Y gracias a los cohetes Podemos llegar Súper en Shinga ¡Vámonos! Aquí saltamos así Ok Chécate esto Esto le llamo Pasarme el nivel De un chingadazo Va a ser un complejo Con el mío Pero va a sufrir Pues se va a ir lento, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a subir por acá ¿Para qué? Para saltarme Toda la selva ¡Listo! ¡Qué bonito es volar En este juego, eh! Si es aquí, ¿no? Casa de Vic Oigas antiguas Creo que no es aquí, ¿eh? No, creo que no es aquí ¿Y si lo juegas en ultra baja? Ah, si no me falla Memoria Lake Carrier Está En la parte de afuera De aquí En el agua Me pica la mano Ya no voy a tardar mucho Porque ya tengo que empezar A arreglarme Ya que ya tengo que viajar Los videos se tienen que dejar Subidos hoy Así que los voy a dejar subiendo Ahorita en el transcurso De la tarde Tanto este como el de Dead Space Y lo bonito es que creo que Mañana toca podcast Y volvemos con el Disney Rompa De momento más o menos Tengo pensado Ya sé qué series Qué series siguen Las series Las tres series que siguen Son Dan a Rompa Cuando acabe Disney Rompa Voy a buscar Andy Goma Voy a buscar Andy Goma Ahí está Datos E series Comenzando La búsqueda Accesionando datos Hot Shelter Confirmada la localización Del E series Abriendo el sector De Hot Shelter Ok 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 Obvio Aquí tengo que llegar Cañón No funciona Ah ese era ya Vámonos No La verdad es que se recupera Rápido Pero ahora iré con cuidado Tiene que ¿Será aquí? ¿O no? Ahí Amigos están En el Hot Shelter Te pisa Y rescátenlos Hot Shelter ¿Dónde chingados Es el Hot Shelter? No hay nada Que diga Hot Shelter Ok Pues vamos de nuevo Para arriba Entonces debes librar Sus almas Debo encaminarlos Al camino Del señor Ok ¿Será por acá? ¿Cuántos hermanos son? Faltan dos Ok Ok Hasta acá no puedo pasar ¡Vámonos! Dame oportunidad Déjame encontrar Las cosas Que falta poco De esta historia No la quiero dejar a medias Sí Porque es Máximo Tengo hasta Las dos y media No sé si ya me tengo que apurar Está ahí delante En una plataforma Debes bajar Esta Ok Después Sé que aquí no es Ah Será que Aquí abajo Ahí está Destróye A 105 Voy a salvarte Hermano De la De la perdición Tan grande Que se llama Vida Ok 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 Como Sonic Rápido Y precoz De la Ok. Ah, fue arriesgado. Voy a ver el riesgo. ¡Hala, Dios! Me pica mucho la mano. Adiós. Ok. Adiós. 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 Es que por acá no es. Adiós. 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 Oh, me voy a entender, me voy a entender, me voy a entender, me voy a entender. Ok. Ábrete, segunda. Gracias. Verga de pollo. Ábreme. Ábreme. Ok. Los pollos tienen verga. ¿Algo así? O sea, los pollitos machos, ¿no? Aparte, la parte más rica es con lo que hacen las bóngulas. ¿No has probado nunca la verga de pollo? ¿Qué bonito? ¡Qué bonito! La carga está más adelante. Joder Oh, no mames No mames, que es por tiempo Oh, fuck Ok, esto es malo Ok, entonces tengo que apurarme Ya no solo por mi, sino por el juego Ábrete Ábrete Joder Ah, puta cámara Ok Listo Vámonos, vámonos Joder ¿Veis? Tres ... ¡Suscríbete! Ok Ok ¡No te quieras pasar de lanza! Si se puede O sea, lo malo es que no sé quién es el último Ahí está Por favor, que ya es el centro de carga Si Si Diablos, ok Chicos, vamos a tener que dejarlo por aquí Porque ya tengo que alistarme para irme La próxima semana terminamos la versión de Omega Este, terminamos la misión de Omega Y yo voy a terminar por fuera la misión de Vic Y pues para ver el final del juego Chicos, los quiero un chingo Nos vemos Bye